Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Bueno, el día de hoy vamos a ver una planta que, bueno, vamos a poder utilizarlo para varios trastornos metabólicos. Si usted es una de las personas que no logra bajar de peso, que su glucosa tampoco se llega a estabilizar a pesar de que toma medicamentos, bueno, pues esta sería una opción. Vamos a estar platicando del tamarindo malabar. ¡Comenzamos! ¡Belleza! ¡Sexualidad! ¡Ginecología y nutrición! ¡Todo para tu armonía y salud familiar! Nutribella. ¡Belleza total! ¡Nutrición perfecta! Nutribella. ¡Ginecología y nutrición! Bueno, pues vamos a ver que este fruto se utiliza ya desde hace bastante tiempo y hoy en día pues se utiliza también en bastantes usos y que, bueno, pues ya se comercializa también en suplementos, que bueno, pues ha sido uno de los tratamientos que se utiliza sobre todo cuando se tiene ya trastornos del metabolismo. Primeramente, cuando se tiene obesidad, una de las personas que, bueno, pues no llega a lograr bajar de peso a pesar de que lleve dietas. Esto hace que, bueno, pues afecte bastante su organismo, sobre todo cuando tienen problemas ya con su sistema cardiovascular. En algunas otras cuestiones también cuando se tiene problemas ya con su tiroides. Hablando ya de disfunciones de la tiroides, cuando se tiene tanto la tiroides muy elevada, la hormona tiroidea, como también la hormona tiroidea que está muy arriba. Entonces, muy arriba o muy abajo. Entonces, esto afecta también bastante a las personas, ¿verdad? Como pasa también en las personas con hipotiroidismo. Siempre van a tener obesidad, colesterol, hígado graso, fatiga crónica, problemas también con la tiroides, que empieza a crecer también la glándula tiroides. Hay veces que, bueno, una persona normal puede pesar inclusive 300 gramos y hasta 400 podría ser a lo mucho. Entonces, una persona que ya tiene bocio puede llegar a pesar hasta un kilo la glándula tiroides. Entonces, en este tipo de afecciones, pues siempre se tienen que estar medicando para que, bueno, pues no llegue a tener ya otras causantes en la cual, bueno, pues se vea afectada también pues su organismo. Entonces, es muy importante también llevar un tratamiento para este tipo de padecimientos, como pasa también en las personas que siempre tienen elevado los triglicéridos, el colesterol. Ha sido también muy importante, ¿verdad? El estudio de esta planta porque se ha visto muchas personas con los triglicéridos muy elevados. Sería ya hablando de unos valores ya muy exagerados que nos ha tocado ver personas que tienen los triglicéridos arriba de mil, ¿sí? Cuando lo regular debe de ser a 165. Este tipo de personas, pues llega a tener mil, mil quinientos de triglicéridos. Estamos hablando de que también, pues es una muerte súbita en las personas que llegan a tener este tipo de padecimientos. No digo que en todos, pero sí en su mayoría que llegan a tener un infarto. Y bueno, ya de ahí ya desencadena otro tipo de padecimientos como un ictus también. Y esta embolia cerebral que puede ocasionar ya problemas graves en el organismo. Entonces, cuando ya no se logra estabilizar el colesterol y también los triglicéridos, tenemos que llevar también un tratamiento para que esto no afecte a todo el organismo. Mantener los niveles de este tipo de lípidos es muy importante para que no se tapen las arterias, para que no se formen esos ateromas. Y bueno, propiamente también para controlar la presión arterial. Esta planta que es el tamarindo malabar, este fruto, se utiliza precisamente para este tipo de padecimientos. Cuando ya se tiene colesterol, cuando se tiene hígado graso, o que simplemente también pues tiene que evitar a que se vaya quedando ya las grasas en las arterias. Bueno, pues esto vamos a atenderlo y también vamos a ayudar a prevenirlo. Es muy importante entonces el uso que se lleve a cabo de esta planta. Lo puede tomar hasta dos meses. Y bueno, todo esto para atender ese tipo de afecciones. En otras partes también hay veces que siempre tiene que estar tomando pues medicamentos para que vaya mejorando su digestión. Hoy en día ya con la comida chatarra que existe, que porque no tenemos tiempo, el estrés, también la ansiedad que se va creando también toda la sociedad. Bueno, pues esto hace que su sistema digestivo se vaya alterando y bueno, pues padezca también de estreñimiento. Entonces para esto es importante no utilizar siempre laxantes porque hacemos que el intestino pues se haga cada vez más lento, se vuelva irritable. Y si usted no toma un medicamento un día, pues al otro día va a padecer de estreñimiento y así sucesivamente. Entonces, lejos de estar siempre encadenado a tomar pues algún medicamento, tenemos que utilizar plantas que ayuden a mejorar la digestión, que no se vea afectada. Y para eso no necesitamos laxantes, necesitamos tratamientos para que ayuden a regular el tránsito intestinal, que mejore el movimiento peristáltico y para que asimismo también pues ayudemos a quitar todas las toxinas que ya estén en el intestino para que no creen flatulencias, para que no tengan estreñimiento, para que no se tenga esa mala digestión. Y ayudando a esto, pues ustedes mismos van a mejorar la absorción de nutrientes para que no tengan que estar siempre fatigados, con ansiedad y nerviosismo. Entonces, tomando el tamarindo malabar, pues vamos a emplearlo para este tipo de casos y así mismo también para mejorar su digestión. Bueno, pues vamos a un corte y en un momento regresamos. Solo en la Ciudad de México, un mundo de posibilidades donde el objetivo primordial es tu salud. El esplendor del naturismo, medicinas alternativas y la herbolaria en un solo lugar. Segunda Expo Herbonatura 2017 en el World Trade Center de la Ciudad de México. Acude a la expo que está innovando el mundo del naturismo. Acompáñanos los días 11, 12 y 13 de agosto de 2017 de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ven y acércate a esta gran oportunidad de mejorar tu salud y la de los tuyos. Asiste al World Trade Center de la Ciudad de México, Filadelfia Sin Número, Corea Nápoles. No lo olvides, 11, 12 y 13 de agosto de 2017. Encontrarás grandes descuentos. Acude con tu familia y cuida tu salud naturalmente. Entrada libre. Bueno, pues vamos a ver que el tamarindo malabar tiene muchos usos. Este fruto que tiene un sabor como acítrico que en muchos países orientales, sobre todo, lo utilizan en sus salsas, en el curry, para que, bueno, pues tenga dos funciones. Uno para darle sabor a la comida y otro también para mantener en buen estado su sistema inmunológico. Con esto ven todas esas personas que cuando tienen un uso constante de este fruto, pues va a ayudar a que la persona pues tenga su sistema inmunológico pues en buenas condiciones. Ellos pues nos enferman seguido de gripe, de tos, de algunas otras enfermedades respiratorias, como en el caso del asma o también otro tipo de afecciones, ya que siempre van a mantener en buen estado su sistema inmunológico. Con esto pues tenemos las defensas bien y, bueno, pues no nos va a afectar en otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Las bacterias, los virus, inclusive también los hongos, pues no nos van a afectar a nuestro organismo porque vamos a estar protegidos. Entonces, para eso mismo también se utiliza el tamarindo malabar y, bueno, pues sobre todo para mantener limpio el organismo. Si nunca lo ha hecho, pues es momento de utilizar tratamientos que ayuden a la limpieza de su organismo. Así ayuda a prevenir muchas enfermedades, ayuda también a mejorar el funcionamiento de bastantes órganos, sobre todo también cuando se limpie el hígado. Hay muchas personas que nunca tienen ese hábito de hacer una limpieza o a lo mejor de hacer un ayuno para que al momento de estar tomando algún té, pues se vaya limpiando el organismo. Entonces, es importante también hacer pues esos hábitos o también de tomar algún tratamiento para que podamos también hacer una limpieza en esto mismo. Entonces, ¿con qué lo podemos hacer? Pues con esta planta, el tamarindo malabar. Va a ayudar a limpiar el hígado. Si ustedes también ya les diagnostican, por ejemplo, la esteatosis hepática, estamos hablando del hígado graso, pues podemos hacer también el uso de esta planta para limpiarlo, para limpiar la vesícula biliar, para evitar también la formación de cálculos biliares, sobre todo si no tiene una correcta alimentación, pues es muy importante también que lo lleve a cabo. Entonces, pues puede tomarlo en forma de té, en forma de cápsulas, tómelo dos meses, descansa 15 días y lo puede volver a tomar si es necesario, por supuesto, otros dos meses para tratar todo este tipo de afecciones. Y bueno, ya utilizando una fórmula, pues va a ser estupendo, ¿verdad? Para utilizarlo en personas que tienen trastornos del metabolismo, cuando se tiene ya colesterol, triglicéridos, obesidad, cuando se tiene también la glucosa elevada, cuando no tienen buena circulación, también el organismo está todo sucio. Bueno, para todo esto vamos a utilizar esta fórmula, que es una fórmula magistral. Entonces vamos a empezar entonces con las plantas para llevarlo a cabo ya en el tratamiento. Vamos a empezar entonces con esta planta que se llama cachalowal. La segunda planta se va a llamar pionía. La tercera planta que vamos a agregar a nuestra fórmula va a ser zarza parrilla negra. Vamos a agregar el tamarindo malabar también en forma de té. La siguiente planta vamos a ocupar el té a musgo. Esto es para mejorar también la circulación, para mejorar también la limpieza de todo el organismo y también para que nos proteja la mucosa gástrica si es que tenemos algún problema también digestivo. Y bueno, pues también vamos a utilizar otra planta más para mejorar también el metabolismo, para darle un poco más de fuerza al tamarindo malabar. Entonces aquí vamos a agregar otra planta más que es el mirto rojo. Bien, entonces hacemos la mezcla de todas las plantas, de preferencia que estén en polvo, para que hagamos una mezcla homogénea. Ya de esa mezcla agarramos una cucharada sopera para agregarle a un litro de agua. Dejamos que hierva 10 minutos a fuego lento y eso es lo que vamos a tomar como agua de uso. Vamos ahora con los suplementos. Vamos a utilizar jodia. Esa sería la primera. La segunda cápsula sería algas, afa. Y la tercera cápsula vamos a agregar shiitake. Este es un nongo que bueno, también va a ayudar a mejorar el metabolismo, va a mejorar el sistema inmunológico y sobre todo también para mejorar la digestión. Entonces ahí tenemos esas tres cápsulas para tomar una de cada una, antes de cada alimento, tres veces al día. Y ese sería el tratamiento para ocho semanas. Vamos a ver que esta fórmula nos va a ayudar para mejorar todo ese tipo de trastornos metabólicos. Y bueno, pues ya el medicamento que esté tomando, si es que lo está haciendo, bueno, pues va a ayudar a mejorar también el funcionamiento de ello mismo. Recuerde que este es un tratamiento alternativo para mejorar también su salud. Bueno, para todas las personas que pues no llegan a ir a algún consultorio, no pueden ir, pues también tenemos la línea de ayuda herbolaria para que usted pueda llamar y bueno, pues también pueda pedir su fórmula herbolaria. Les doy al teléfono para que tomen nota de ello. El teléfono es 01-55-57-64-59-50. Pueden marcar de la extensión 102 a la 105 para que, bueno, pues ahí ya le den su fórmula herbolaria. Y de igual manera, si gusta también se le puede enviar las plantas hasta las puertas de su hogar, solo marcando ahí la línea de ayuda herbolaria. También puede visitar la página de internet, ahí está la radio, para que pueda escucharla a las 24 horas del día. en www.radiolavozdelangeldetusalud.com.mx Está en las redes sociales también para que pueda checarlo. Y bueno, pues también pueda ahí tener todas esas dudas, ¿verdad? Si tiene algunas dudas, también ahí las puede escribir. Y bueno, la expo que ya es este fin de semana para que nos acompañe en la segunda expo, Herbo Natura, que está en el World Trade Center, Ciudad de México. Entonces, ahí nada más pregunte por el Salón Olmeca, número 4, para que pueda encontrarnos ahí en la expo. Y bueno, pues, ¿qué va a encontrar ahí? Pues muchas alternativas de salud, naturismo, herbolaria, asesoría herbolaria gratuita también para que nos acompañe con toda su familia. Ahí se le puede dar su asesoría herbolaria para que mismo surta su receta con descuento, por supuesto. Y bueno, pues ahí vamos a estar los días viernes, sábado y domingo de 9, de 10 de la mañana, perdón, a 8 de la noche los días 11, 12 y 13 de agosto. Recuerde, es de 10 de la mañana a 8 de la noche que es viernes, sábado y domingo para que nos acompañe en la segunda expo Herbo Natura. Bueno, muchísimas gracias que me hayan acompañado en este su programa Nutribella. Mi nombre es Verónica Félix. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. ¡Gracias!